Pero de todos modos es un carro de 50, 60 mil dólares o más, obviamente, dependiendo. Pero obviamente ahorita es un tema muy caliente en este momento. Y ustedes que quizás tienen un Tesla, pueden ver obviamente los beneficios de tener uno. Y nosotros tenemos un Tesla y la verdad está muy suave, muy, muy suave. Entonces, siempre le digo a mi hermano y a las personas, cuando tú ya te acostumbras al Tesla, luego te vas a un carro regular, el Tesla parece que te atrasa. Te sientes como más, te acostumbras a toda la tecnología que es más fácil de manejar. Y ya te vas a un auto regular y las cosas son muy, muy diferentes. Pero toma la tecnología de un Tesla, es increíble. Yo se lo recomiendo, si algún día quieren ir a manejar uno, manéjenlo. Está muy, muy suave, silencioso, se ve muy minimalistic, como lo decimos en inglés. Si te metes, si sientes en un Tesla, todo está bien, bien simple. Bien simple como el diseño y está bonito. Y la verdad, es el futuro.